Criollita santiagueña Arena linda Por ti cantan los changos Sus vidalitas santiagueña Por ti cantan los changos Sus vidalitas santiagueña Criollita de mis pagos Negra pestaña Flor de los yañarales En la mañana santiagueña Flor de los yañarales En la mañana santiagueña Otro sal de alabar A la donosa de la ciudad Guardinita del campo Para tus tardes Te quiero dar Esta zambita linda Como tus ojos Santiago En la mañana santiagueña En la mañana santiagueña En la represa Endulzan con tus cantos Toda la siesta santiagueña Endulzan con tus cantos Toda la siesta santiagueña Que se puede dar Marena linda Por ti cantan los changos Sus vidalitas santiagueñas Por ti cantan los changos Sus vidalitas santiagueñas Otro sal de alabar A la donosa de la ciudad Guarnita del campo Para tu tarde te quiero dar Esta zambita linda Como tus ojos santiagueñas Gracias por ver el video Gracias por ver el video